Atención, tengo unas imágenes, una denuncia del abandono, del brutal abandono al que está siendo sometido el Club Luz y Progreso. Ya hoy no tengo el tiempo suficiente para mostrar las imágenes, me comprometo Dios mediante a hacerlo el lunes porque esto tiene que ser denunciado y que el pueblo conozca al nivel en que ha sido abandonado el Club Luz y Progreso. Atención también al noticiero Lo Que Debes Saber con JC Díaz que aquí se emite a las 7.30 de la noche, también vamos a dar a conocer esta situación para que sepan que no los abandono. Señores, yo quiero hacer una pregunta, que alguien me arroje luz, yo soy un viejo de ahí, de agua, ya medio pasado meridiano, hace mucho que yo estudié y a mí se me enseñaba en los libros de geografía que la frontera por la zona de Dajabón estaba definida por el río Masacre, el río Dajabón o río Masacre. No sabía que se había variado esto. Vamos a ver cómo está al día de hoy las tanquetas siendo exhibidas por el ejército de la República Dominicana, por el CES Front, después, no de la otra, el de las tanquetas, después del problema, no podemos actuar porque eso es en territorio teóricamente haitiano, oígase bien la seguridad de la República Dominicana, de dominicanos en manos de la seguridad de los haitianos que son parte de los que agredieron a la zona franca Codévi. Atención a la otra imagen, a mí se me enseñaba que la frontera, que la frontera en Dajabón la definía el río Masacre. Vamos a ver el mapa satelital de la zona de Dajabón. Observan esa raya que dice República Dominicana. Como pueden ver, la zona franca Codévi está al este del río Masacre, pero en territorio haitiano. Óigalo bien, y esa nueva frontera, la constitución de República Dominicana, ¿se la pasaron por el sitio aquel? ¿O la guardaron, como dijo Joaquín Balaguer? Miren, atención, República Dominicana. Mañana hay una marcha aquí en Santiago que tiene que ser contundente y exitosa por la dominicanidad. Miren de nuevo esa imagen. Lo que observan ahí como una culebrita es el río Masacre. Evidentemente, al oeste, al oeste de la raya divisoria, de la línea divisoria que es teóricamente nuestra frontera. Mello, tú que sabes de educación, yo que no, yo soy un viejo bruto. El río Masacre debe ser la frontera. Por lo tanto, la zona franca está en territorio que dice la geografía y la constitución es dominicano. Sin embargo, ¿en qué acuerdo? ¿Cuándo fue trazada esa nueva frontera? ¿Y cuándo dejó el río Masacre de ser la frontera de la República Dominicana? Esto es más grave que el caso ocurrido realmente en Codebi. Ahora, esta nueva crisis desatada, estas agresiones de haitianos a la zona franca del grupo M allá en la frontera, ahora van a desatar una investigación para que al pueblo se le diga ¿cuándo dejó el río Masacre de ser frontera? ¿Y por qué dice que es territorio haitiano cuando evidentemente están justo al este, nordeste del río Masacre que dice la constitución es territorio de República Dominicana? O a lo mejor, quizás yo soy el viejo más bruto de la televisión dominicana. Quiero respuestas sobre esto. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a permanecer en sintonía con nosotros. Gracias sinceras siempre por estar a nuestro lado. Si Dios quiere, este programa se reemite, se repite en diferido a las 6.30 de la tarde de hoy aquí en el Canal de los Campeones, que en este año, en este 2022, te obsequia 12 televisores de 53 pulgadas, tecnología 4K. También retorno, si Dios me lo permite, a las 9.55 de la noche con la opinión de Carlos Benoit. Y el próximo lunes también con Dios delante, de nuevo a las 2.65 de la tarde, cuando culmine la lotería la primera, dígame usted, que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre.